Pese a que somos un país cuyo PBI permanece estancado hace 10 años, en algunos sectores crece el empleo, pero curiosamente no puede cubrirse por falta de personal calificado. El problema se da tanto en sectores tecnológicos o de ingeniería, que tienen una demanda insatisfecha histórica, como también en áreas industriales, de salud y en el sector gastronómico. Soy María Laura Palacios, estamos con un déficit de aproximadamente 9.000 perfiles en software, solamente 9.000, 9.800 puestos, que no se cubren anualmente por falta de personas calificadas. Si sumamos toda la economía del conocimiento, llegamos a 15.000. Soy empresario textil, segunda generación. Nosotros nos dedicamos a hacer productos para terceros, para marcas, para retails. Bueno, acá tenés 8 máquinas, las cuales se ocupan uno o dos por día. Claro. O sea, acá no es que se fuera gente, sino que acá... No, acá hoy hay una sola persona, había otra que se jubiló, que no la va a poder reemplazar. Claro. Máquina, una arriba del otro, porque no la estamos usando. O sea, tenés un montón de, lo que se dice, capacióciosa. Exactamente. Yo soy Rafael Miranda, soy vicepresidente primero de la Federación Empresaria de Hotelería Gastronómica. Soy empresario gastronómico, soy contador. Si esto pasó en algún momento, yo no lo recuerdo. Y no soy justamente un nene. O sea, esto realmente es un fenómeno especial. El empleo registrado en el sector privado en Argentina viene recuperándose tras tocar su pico máximo en 2018, antes de la crisis económica y la pandemia. Pero los niveles en la actualidad son exactamente iguales a los de hace 10 años. En este tiempo, creció la población económicamente activa, pero no la cantidad de empleos registrados. El índice de desempleo en el último trimestre de 2021 se ubicó en 7% y fue el más bajo de los últimos 5 años. Y algunos sectores como el de salud, gastronomía, industria, tienen alta demanda de recursos. Hace por lo menos ya un año que vengo rechazando trabajos por la imposibilidad de cumplir con los tiempos y con la calidad de producción. Y ahora el gran problema que tenemos es que no conseguimos personal especializado, especialmente para el área de costura. Genera impotencia, porque el hecho de trabajar en tecnología puede cambiar muchas vidas y puede generar una ascendencia social muy importante y en muy poco tiempo. Digamos, los puestos tecnológicos tienen un salario que supera la media de los salarios que se ven en el mercado. En el sector industrial, 3 de cada 10 empresas indicaron tener menos personal del necesario. Más del 80% de las empresas comentaron tener búsquedas activas o prontas a abrirse, pero encuentran problemas por escasez de postulaciones, déficit de competencias técnicas específicas, falta de experiencia, insuficiencia en materia de habilidades blandas y en un contexto de alta inflación, por salarios insuficientes. Yo estoy notando, por ejemplo, que vas a algunos lugares donde sabés que tienen capacidad en cuanto a demanda para trabajar más, pero no pueden mejorar su oferta porque no tienen gente. O sea que te das cuenta que podían agregar otro salón y no lo están haciendo. No puedo contactar a nadie. O sea, no tengo oferta de trabajo. Y es un problema para uno que toda su vida se dedicó a vender. O sea, el dolor de estómago por no poder vender cuando tenés la venta hecha es... Nada, bueno, es una cosa que tenemos que cambiar y que podemos cambiarla. En un contexto de inestabilidad macroeconómica, inflación alta, pérdida de poder adquisitivo, algunos datos de la economía que parecen ser alentadores se convierten en un problema para sostener ese crecimiento y mejorar las condiciones sociales de gran parte de la sociedad. Gracias.